Hola familia hermosa, sé que muchos estaban esperando este video. Hoy retomamos esta historia con su segunda temporada. Y ya se viene lo bueno. Así que pónganse cómodos que iniciamos. Yo soy Bere y esto es Bere te lo cuenta. Crónicas matrimoniales, parte 4. Luego de semejante escándalo en la entrada real de Rahmarla, y cuando los guardias los revisaban, el precioso y adorable Rodney sacó su cabecita, logrando impactar a toda la gente a su alrededor. Y en lo único que pensó Wendy en ese momento fue decir, ¡Mi bebé no muerde! Sin embargo el caos pasó. Y gracias a que ella es una bruja, la dejaron pasar con su bello bebé. Sin embargo quien no paraba de reír por lo sucedido era Aiden, nuestro bello y hermoso Aiden. Es que Wendy es súper famosa así que no podían retenerla. Pero obviamente Wendy no es buena pensando en tiempos de crisis. Pero todo estaba mejor ya. Y sobre todo Rodney estaba bien. Aunque obviamente a Aiden no le gusta mucho tener que cuidar a este dragoncito, por otro lado a pesar de estar fuera de riesgo, el alcalde quería conocer a esta peculiar pareja. Y a su bebé. Wendy al estar en presencia del alcalde le explicó que Rodney es parte de la familia, así que es por ello que lo cuidan. El alcalde se dejó desbordar de la ternura que le causaba Rodney, pues es un hermoso dragoncito, muy pequeño, rojito, tiene unos ojos tan lindos. Y como según Wendy no muerde, pero un ratito después, al verse fastidiado, molestado e irritado por cómo actuaba el alcalde con él, Rodney se disponía a atacarlo. Aiden y Wendy notaron esto y trataron de evitarlo, pero era ya demasiado tarde. Rodney había lanzado un enorme y abrazado... No, mentira. Lanzó un pequeño fuego, que a pesar de ser muy pequeño, quemó la barba del alcalde. Evidentemente, él no se enfureció por esto, pues es su culpa por confiarse en las palabras de Wendy. Este dragón no deja de tener garras y lanzar fuego. Luego de esta tragedia, el alcalde quería saber qué estaban haciendo aquí. Wendy le contó que se dirigían a ver al rey derramarla, ya que así lo ordenó el príncipe heredero. Sin embargo, el alcalde le mencionó algo curioso, que quizás haga de este trabajo algo difícil. Pues recordemos que su misión es conseguir la aprobación del rey derramarla para instalar una runa de teletransportación masiva. Pero como siempre hay un pero en cualquier situación, el rey era una persona poco sociable. Y a pesar de que este es el alcalde de una ciudad justo al lado de la frontera de donde habita el rey, era sorprendente que no tenga información del rey. Pero es que este no le gusta estar entre personas y tiene incluso un protocolo estricto dentro del palacio real. Por ello no conocen nada de él y nadie puede hablar de él. Sin embargo, había una pequeña posibilidad, pues el rey en términos de política sí interviene, aunque es un tanto agresivo y desafiante. Pero por este lado podrían acudir a él. Y dado que tenían esta oportunidad, el alcalde les ofreció enviarlos directamente a la entrada del palacio real, por medio de un círculo mágico de movilidad que él posee. Esto sí que era una buena noticia, pues por fin estarán más cómodos y menos agotados por el viaje, incluso sin exponerse a más. El alcalde dado a esta agradable visita, quería invitarlos a una gran cena. Y esto sí que le interesaba a nuestro bellísimo Rodney. Mírenlo como se antoja de cuánta comida ofrece el alcalde. Qué carne de ciervo y miles de cosas más. Pero como molestó a Aiden, ya nada castigado. Pues le pidieron disculpas al alcalde, pues Rodney no necesitaba comer. Aiden le comentó que los dragones comen monstruos desde los 200 años después de nacer. Y pues no necesitan otra comida, solo eso y ya. Pero miren la pobre carita de Rodney. Él sí quería comer. Y sí puede comer. Qué malo que sé Aiden. Wendy, pues que creyó esto también, no sabe absolutamente nada de los dragones, pensó que Rodney debería alimentarse solo de monstruos hasta cierta edad. Pues como sabemos, Aiden nunca le platica de su mundo a Wendy. Por ello, pues dejaron a Rodney en esta habitación, mientras todos ellos comerían. Ay, qué malos. Sin embargo, tras regresar, pagaron esta fechoría. Wendy enloqueció porque Rodney se había desaparecido. Ahora su bebé era un fugitivo. Aiden realmente no mostraba empatía por la preocupación de Wendy. Es que ella realmente estaba asustada, porque aparte que lo dejaron solo, él se perdió. Aiden enojado le pidió que no esté así, ya que pronto Rodney regresaría. Pero esto no la tranquilizaba. Fuera de ello, le molestaba. Ver como a Aiden no se le hace nada que un dragón bajo su cuidado se haya escapado. Wendy enloquecía en serio, pero Aiden estaba tan tranquilo. Le pedía que no se comporte así. Pronto él regresaría. Pero para Wendy, esto era algo feo. Saber que a Aiden no le preocupa un niño. Sin embargo, este es un niño dragón. Por otro lado, como no calmaba los nervios de Wendy, Aiden le dijo que odiaba que ella muestre interés por otro dragón que no sea él. Con esto, alejó nuevamente a Wendy. Y aunque la calmó con un abrazo, cuando le dijo que no quería que ella se involucrara más con esto de los dragones, ella en serio se sintió herida. Porque él no puede contarle sobre su mundo. ¿Por qué? Wendy siente cada vez más la barrera que pone Aiden para, según él, protegerla. Pero el peligro que más la acecha es el no saber nada del mundo de Aiden. Wendy molesta, decidió dejarlo solo y buscar a Rodney por los alrededores, pero no había rastros de este pequeñín. De repente, Wendy se sintió invadida por todos los sentimientos de Aiden, y eso le causaba un desequilibrio en su cuerpo. Y entre su preocupación y el dolor que sentía, un hermoso pavo real apareció frente a ella, diciéndole bruja. Al parecer tuviste una fuerte discusión con el dragón negro. Wendy reaccionando vio que esta ave hermosa es Simone, el hermano de la terrible Juliet. Wendy le preguntó que cómo sabía, pero es que él cuando llegaba, alcanzó a verlos por la ventana cómo peleaba. Y al mencionar que sabía sobre Rodney, Wendy empezó a sacudirlo buscando respuestas desesperadamente. Pobrecito de Simone, apenas si pudo decir que Rodney no estaba en peligro, aliviando a Wendy. Sin embargo, Simone le explicó algo. Aunque las crías deben ser cuidadas, los mismos dragones no se sienten obligados a hacerlo, pues una cría de dragón, tranquilamente podría librarse de cualquier peligro, pues es un dragón. Y por ello Aiden no mostraba preocupación, porque sabe que nada le va a pasar. Pero es que cómo iba a saber esto Wendy, si Aiden nunca habla con ella sobre esto. Por eso Simone entendía que era algo exagerado, que ella reaccione así, pero al mismo tiempo la comprendía, porque sabe que es una humana. Pues tiene mucho sentido, ¿verdad? No sería lo mismo criar a un dragón, que tiene garras, lanza fuego, es un depredador, que a un bebé indefenso, que obviamente necesita de nuestros cuidados. Por ello Wendy se derrumbó. Se daba cuenta que todo este tiempo que ha pasado con Aiden, no ha aprendido nada de su vida. Y eso realmente le entristecía. ¿Cómo iba a acercarse a él si él no le permite? De repente empezó a confesarle todo lo que siente a Simone. Decirle que sabe bien que Aiden la ama mucho, pero es por esto que no quiere involucrarla en esto para evitarle problemas. Ella todo este tiempo solo le ha causado problema tras problema a Aiden, y ella no puede ayudarlo en nada. Si no hubiese conocido a Juliet y a Simone, capaz se terminaba olvidando que Aiden es un dragón. Y tras ver cómo Aiden se involucró en su vida netamente, tanto así que, pues prácticamente se convirtió en humano, dejó toda la vida de dragón atrás, ella ya no lo sentía pues como un dragón. Sin embargo, cuando conoció a Simone y a su hermana, quienes se comportaban netamente como dragones, ella sintió que realmente ellos son seres diferentes. Y posiblemente eso es lo que piensa Aiden de Wendy, que son diferentes. Por eso actúa como humano, tratando de hacer que Wendy olvide esa diferencia entre ellos dos. Pero una parte de amar a alguien, es aceptar a esa persona tal y como es. Pero sobre todo, Aiden no está seguro de que Wendy lo ame, y eso lo hace vulnerable. Y es verdad, aunque Wendy haya empezado a estar más cerca de Aiden y demostrarle cierto afecto, aún no le ha confesado lo que siente por él. Porque sí, ella lo ama y lo ama muchísimo. Y Aiden no se ha enterado que Wendy ya se ha enamorado de él. Y en este momento, Wendy se estaba dando cuenta que sentía esto por Aiden. Simone tuvo que interrumpir los pensamientos de Wendy, porque presentía algo sobre Rodney. Él estaba a punto de matar a alguien. ¡Uy, qué miedo! Por eso ella corrió a la dirección que más o menos le dio Simone, encontrándose con Aiden en la entrada, pues él también lo había presentido, abrazando a Wendy, y aunque él quería hablar en este momento, ella aún no estaba lista. Pero ahora tenían algo importante, evitar un asesinato. Y por ello, Wendy puso una barrera de invisibilidad para entrar al cuarto, y al estar ahí, Aiden sin más agarró a esta cría de dragón malcriado. Este pequeñito quería comerse al gordito del alcalde. Así que a esta bestia terrible le tuvieron que poner una correa y un bozal, para que ya no hiciera ningún daño. Pues sobre todo, esta es una bestia que intenta canibalizar. Por ello, Wendy pues simplemente no se opuso ante esta decisión que tomó Aiden. Sin embargo, al quedarse ellos dos solos, Wendy huyó porque no sabía qué decirle, además se sentía muy apenada por lo que había descubierto. Sabe que esta relación tan imperfecta floreció en los dos. No sabe cuándo, ni cómo, pero ocurrió. Al siguiente día el alcalde los envió a la entrada del palacio real por medio de su círculo de magia, llegando hasta ahí. Y como ese día aún no los podía recibir el rey, deberían esperar a la cita, pues al día siguiente. Así que hasta eso descansarían en los famosos hoteles derramarla. Sin embargo, el ambiente entre Aiden y Wendy era muy incómodo, y aunque Aiden trataba de charlar con ella o entablar una conversación, Wendy apenas lo escuchaba huía. Pues no sabía cómo explicarle lo que siente. Además, desde que reconoció este sentimiento, en su boca está estas palabras de te amo, dispuestas a salir, pero no, no salen cuando deben. Y se siente muy apenada por eso. Después de recordar todo lo bonito que ha vivido junto a Aiden, y lo que le dijo Simón de que debería abrir su corazón, ella decidió salir y confesarle todo a Aiden, pero apenas lo tuvo enfrente, se avergonzó y estaba dispuesta a volver a huir. Pero Aiden no se lo permitió. Empezando a llorar porque no sabía qué había hecho mal, no quería que su amada se alejara más de él. Ya no soportaba esto, ver cómo ella lo ignora. Él que la ama tanto desea que Wendy lo ame también, pero sin esperar a que Wendy hablara, Aiden expresó sus más intensos sentimientos. Tanto era el dolor que sentía por este amor no correspondido, que inició su necesidad de poseerla, de obligarla a estar junto a él, pues ha hecho de todo por Wendy y nada ha funcionado. Qué desesperación sentía, pero sin ver que esto asustaba a Wendy. Quería que Wendy comprendiera que no puede vivir sin ella, sólo necesitaba estar a su lado. Wendy realmente cada vez se sorprendía más, y antes de que Aiden perdiera la cordura y la lastimara mucho más, Simón intervino diciéndole que se detuviera, que no sea un idiota. Pero el daño ya estaba hecho, y cuando Aiden se dio cuenta de lo que hizo, ya era demasiado tarde. A pesar de que Wendy quería tener la energía suficiente para ir y consolar a Aiden, pues la semejante impresión y el sentir todo lo que siente Aiden, ella colapsó y se desmayó. Y bueno familia, hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, a ver y te lo cuentas si aún no lo hacen, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó, y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta la próxima!